hola hola bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy os traigo unos nagels de pollo riquísimos caseros crujientes con ingredientes que tenemos en casa muy importante saber lo que llevan por dentro y súper sencillos vamos a comenzar con los ingredientes mirar por aquí tengo una pechuga de pollo un huevo media cucharadita de pimienta una puntita de nuece ennoscada por aquí tenemos sal no la vamos a utilizar toda y por aquí hay 125 gramos de pan rallado y 200 mililitros de leche vamos a picar la carne de pollo en una picadora en un procesador si no tenemos picadora ni procesador se lo podemos decir a nuestro carnicero y no lo va a picar gustosamente y por aquí tenemos dos huevos y pan rallado esto es para luego el rebozado y aceite si los vamos a freír y si no los vamos a freír en el horno nos hace falta aceite vamos a comenzar con la receta que es súper fácil mirar la carne ya la tengo picada son 400 gramos de pechuga lo que me pesaba para que os hagáis una idea de lo que vamos a necesitar de cada cosa vamos a echarle la sal al gusto como siempre vamos a echarle las especias y el huevo vamos a mezclarlo bien con el huevo las especias la sal y ahora vamos a echar el pan rallado y la leche vamos a echar el pan rallado vamos a mezclar y después vamos a poner la leche conforme no la vaya pidiendo y así vemos si queda bien con las cantidades que os he dado pero normalmente siempre pongo estas cantidades mirar así queda la mezcla siempre es como os he dicho las cantidades que he puesto son las que utilizamos siempre pero si es verdad que si sacas una pechuga de pollo y no pesa 400 gramos pues no te va a coger lo mismo de pan rallado y de leche ahora vamos a coger y vamos a empezar a hacer a formar nuestro nager aquí tengo los dos huevos le he puesto una pizca de sal y los vamos a batir ahora que los tenemos batidos vamos a preparar una bandeja con papel de horno o papel de aluminio da lo mismo y el pan rallado en otro cuenco y vamos a hacerle la formita súper fácil cogemos dos cucharas lo echamos en el pan rallado y yo lo voy a hacer con la mano porque prefiero hacerlo con la mano que voy a tardar menos y le damos la formita de nager así lo vamos a pasar por el huevo y después del huevo lo volvemos a pasar por el pan rallado así y le terminamos de dar la forma si no os gusta hacerlo con las manos ya sabéis con las cucharas os apañáis y aquí tenemos nuestro nager casero que a mí me encantan con salsa barbacoa vamos a ir haciendo más mirar para la gente que sea más escrupulosa y no le guste tocarlo directamente con las cucharas lo mete en el pan rallado le da la vuelta lo pasa por el huevo lo vuelve a pasar al pan rallado y con las mismas cucharas le vamos a dar también la forma de nager no queda igual pero se le hace igual mirar así habéis visto que facilito mirar por aquí los tenemos han salido 33 vamos a freír unos poquitos para que veáis como quedan y los demás los vamos a meter así en la misma bandeja en el congelador si no os cabe una bandeja de este tamaño cogéis una más pequeña eso ya depende del congelador de cada uno cuando estén congelados los vamos a sacar y ya los podemos meter en una bolsa y así cuando queramos sacar nager los cogemos así tal cual los freímos los pasamos a otra bandeja de horno lo hacemos al horno como queráis todas las opciones son buenas yo como somos poquitos en casa como digo voy a freír unos poquitos os lo enseño y los demás los voy a congelar y ya los tengo preparados para cenas comidas y demás a los niños les encantan he puesto una sartén con aceite vegetal a mí para freír prefiero el aceite vegetal si vosotros queréis aceite de oliva bien pero siempre he dicho que el aceite de oliva es un aceite que es el mejor que hay por supuesto pero no está preparado para soportar temperaturas muy altas entonces para freír mejor aceite vegetal el aceite calentito los vamos a echar ahora vamos a bajar el fuego a medio alto no medio bajo para que se hagan bien por dentro pero tampoco se quede si lo dejamos al mínimo se quedan aceitosos y no quedan ricos hemos preparado por allí un plato con papel absorbente para después ponerlos por allí mirad os he grabado todo el proceso han estado dos minutos y quince minutos ahora los vamos a sacar ya los tenemos doraditos y están hechos por dentro y los vamos a poner a que absorba el aceite y vamos a freír otra tanda yo os lo voy a poner luego a cámara rápida pero han sido dos minutos y quince segundos para que os hagáis una idea ahora que es la segunda tanda y el aceite está más fuerte siempre hay que bajar el fuego para que no lo vayamos a hacer por fuera y por dentro estén crudos acordaros que dentro está la carne del pollo para las personas que tengáis fridora de aire que están muy de moda ahora pues por supuesto a la fridora de aire es súper rico que salen también mirad por aquí los tenemos fritos los hemos puesto con un poquito de salsa barbacoa aquí tengo otro poquito vamos a abrir uno a ver cómo queda por dentro mirad qué delicioso esperar que se enfoque mirad qué delicia que queda por dentro la verdad es que están súper ricos queman todavía mirad no me digáis que hay algo más rico que el placer de mojar el nager en salsa barbacoa y comerlo ¿verdad? mirad ahora que no se enfoca decirme que no tiene buena pinta la verdad es que están riquísimos aquí en casa a las niñas les encanta ya quieren venir a comérselos ahora están muy buenos para una cena para una comida como queráis así sabemos lo que llevan dentro por supuesto como hemos dicho antes lleva la carne la leche el pan rallado y ya está no hay más su sabor es delicioso no tiene que envidiarle a ningún nager de que los compres de donde sea de mcdonald's de burger da lo mínimo estos están riquísimos espero que os haya gustado muchísimo la receta ya que los he hecho porque como ya sabéis yo no como cualquier carne y es más difícil encontrar unos nagers halal aquí por ejemplo donde yo vivo que en otros sitios entonces digo pues vamos a hacerlo que están riquísimos espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así deditos arriba si no estáis suscritos a mi canal os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo